Es así que en el Departamento de Chuquisaca Juventudes se suma esta campaña de solidaridad con el exmandatero de Brasil, Lula da Silva. Con esta importante información vuelvo contigo hasta Estudios Centrales. Muy bien, gracias a Nelson. Una serie de repercusiones, reacciones, no solamente en Bolivia, en el mundo entero, a propósito de este respaldo que se da al expresidente del Brasil. Vamos a cambiar ahora. Tome en cuenta, mañana en una edición especial del periódico Cambio, usted va a poder solicitar un libro que se refiere a la historia de Bolivia. Más detalles junto a Luis Muñoz. ¿Cómo estás Luis? ¿De qué se trata todo aquello? Adelante con los detalles. Aquella heroica batalla del 12 de noviembre de 1879, la batalla de Canchas Blancas, frenando la incursión en este caso del ejército chileno, en ese entonces con la ayuda de indígenas de la región de Potosí y el ejército boliviano estuvo presente ahí. Ministro, una segunda edición que mañana saca el periódico Cambio a la primera que se presentó en marzo del año pasado. Sí, junto con el periódico Cambio hemos hecho un esfuerzo por, junto con el Ministerio de Comunicación también, de brindarle a toda la población boliviana una segunda edición de esta publicación que hemos sacado ya hace un año atrás, que es toda la descripción de lo que fue la campaña en la batalla de Canchas Blancas en 1879. Un momento histórico en todo el desempeño de nuestro ejército boliviano, porque se infringió una gran derrota al ejército invasor chileno, pero además se evitó un nuevo frente de invasión como pretendía ser Potosí, Chuquisaca y parte de Santa Cruz, donde las fuerzas chilenas pretendían tomar también el norte argentino, según los documentos que el propio Apodaca reporta en este libro. Por lo tanto, es un gran aporte a la conciencia cívica boliviana y dejar en claro que nuestro ejército logró detener la invasión ya de territorio potosino, chuquizaqueño, cruceño en aquel entonces. En 2017, 5 mil ejemplares que reflejaron lo que pretendía ocultar prácticamente la oligarquía pro-chilena. Sí, no le conviene a Chile hacer conocer al mundo entero la intención que tenía de la invasión del norte de Argentina con un ejército que desde Bolivia iba a cobrar territorios no solamente bolivianos, sino argentinos. Y esto ya lo hemos visto con sus memorias de parte de los chilenos de cómo escondieron la invasión al litoral boliviano. Así que no nos sorprende que Chile esté queriendo esconder esta información o finalmente falsearla. Batallas de canchas blancas en otra edición de otro libro plasmado que podría pedirse ministro al Ministerio de Educación incluirlo en los contenidos de la malla curricular. Sí, definitivamente va a aparecer en todos los libros de historia a partir de ahora y es importante que todos nuestros colegios, nuestras unidades educativas también informen así como se informa de la invasión chilena de 1879 se informe también de que hubo otro ejército que intentó invadir Potosí, Tarija, Chuquisaca y el sur de Santa Cruz con la finalidad de hacerse de nuestros recursos naturales. Imagínate el Salar de Uyuni, los pozos petroleros de Tarija, de Chuquisaca, de Santa Cruz y además todas las minas de plata de Potosí, San Cristóbal, etc. hubieran estado en este momento en manos chilenas si es que no hubiera sido nuestro ejército que defendió heroicamente en canchas blancas en nuestro territorio. Desde ya, señor ministro, la gente puede ir a los puestos de periódicos y buscar la segunda edición de este libro. Sí, mañana domingo sale la segunda edición, así que todos los bolivianos que quieran conocer en detalle lo escrito por el jefe de Estado Mayor del ejército en aquel momento, el coronel Apodaca, cómo reporta y registra todo lo que fue la batalla de canchas blancas para que podamos tenerla siempre en nuestra memoria. Ezequiel Apodaca, el coronel, en sus memorias plasmaba prácticamente esta batalla de canchas blancas. Es la información que se ha generado y sin duda la edición, en su segunda edición de este libro, va a reflejar toda esta situación. Contigo, Jimmy. Muy bien, gracias a Luis Muñoz. A tomar en cuenta entonces, justamente estamos revisando aquello, es el periódico Cambio. Le recalcamos entonces, este domingo usted va a poder exigir junto a la edición de periódico Cambio este libro que se refiere a la batalla de canchas blancas, parte de la historia del Estado Plurinacional. Hacemos una pausa en BTV Noticias. Enseguida tenemos más. ¡Gracias!